Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el huevo de tu alma. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, habla David Spinner. Estoy aquí para cantar en la Fundación Pablo Neruda, aquí en Isla Negra, en la Casa de Neruda. Soy de Estados Unidos y siempre he admirado durante muchos, muchos años la obra del don Pablo Neruda, su poesía, etc. Y estoy aquí con mucho interés en construir puentes entre mi pueblo y el pueblo chileno. ¡Gracias! 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 Por todo el país, alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche. Por todo el país, alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche. Por todo el país, alerta al peligro, debemos unirnos. Unirnos para defender la paz. Gracias. Gracias. Gracias.